El resultado de la votación es el siguiente, votos a favor 116, votos en contra cero, ausentes 42. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aceptada la autenticidad y la renuncia del señor presidente de la República. Así fue como el Congreso de Guatemala aceptó la dimisión del expresidente Otto Pérez Molina, tras verse salpicado por varios casos de corrupción. Miles de ciudadanos se habían lanzado a las calles en una muestra de civismo y exigieron la renuncia del binomio presidencial guatemalteco, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Esta última había presentado su dimisión el 8 de mayo de 2015, luego de que le fuera retirada su inmunidad, al ser vinculada con el caso de corrupción de cooptación del Estado. El 2 de septiembre de 2015, la fiscal general Telma Aldana informó que se había girado una orden de detención contra el expresidente en horas de la mañana. Más tarde, ese mismo día, el exmandatario había entregado la carta de renuncia al Congreso. Esto, a pesar de haber afirmado en varias ocasiones que no iba a dejar su cargo. Tenía una decisión que hacer, un legal, todo dentro de la ley. Una es renunciar y la otra es seguir al frente del país y enfrentar el proceso de antejuicio. Y le quiero decir que yo tomé la decisión de enfrentar el proceso de antejuicio porque no tengo nada que esconder. Tras la dimisión del jefe de gobierno, el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre es nombrado presidente interino, cuatro días antes de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales. El analista político guatemalteco Hugo Novales afirma que desde la renuncia de Pérez Molina se han logrado cambios importantes en el gobierno guatemalteco. Bueno, un año es un periodo muy corto de tiempo para abordar un problema tan complejo como la corrupción. Sin embargo, me parece que sí hay cambios importantes. Primero, hay una ciudadanía un poco más consciente, más cuidadosa y que está más vigilante de la gestión pública. Hay una reforma constitucional en materia de justicia, de fortalecimiento de las instituciones judiciales para fortalecer el control y la independencia de estas que se está desarrollando actualmente. El expresidente y la exvicepresidenta se encuentran en prisión preventiva por el caso de La Línea, donde supuestamente los exmandatarios aceptaban sobornos a cambio de la reducción de impuestos para empresas que importaban productos en Guatemala. El binomio presidencial también ha sido ligado con otros casos de corrupción que se encuentran bajo investigación en el país centroamericano.